Queridos amigos, a lo mejor es metafóricamente hablando, jalen el escusado a las cosas, jalen el escusado, dejen que se vaya lo que ya no sirve, tímenlo a la basura y vivan el presente, el presente, porque el futuro tampoco lo sabe. Y aparte de nuestro presente, pues es una consecuencia de nuestro pasado, ya solamente con eso, pero si nosotros seguimos excavándole al pasado, no estamos permitiendo que entren cosas nuevas, ¿no? No estamos viviendo en nuestro presente. Siguiente. Ok, la que sigue es, lo que otras personas piensan de ti, no es tu problema. Adelante. No, no es mi problema, efectivamente, no es mi problema. Antes, al final de la vida, yo pienso que lo importante es, si tú sigues en la carrera, y a la gente no le gustan flores, pues mira, es su problema. Si no se aclimata, pues no. Pero ¿cuánta gente vive preocupada por hacer la vida agradable a los demás y porque ellos estén contentos cuando es tu vida, no es una de nosotros? Exactamente. Pero, pero, pero mire, si no pueden, adelante. El siguiente, Ricky. Porque hay una muy sabia que nos la dicen todas nuestras abuelitas, dice, el tiempo sana cualquier cosa. Efectivamente. ¿Por qué, por qué, Anita? Porque sana cualquier cosa, porque es el tiempo, porque a través del tiempo tú, tú si eres, vamos, si llevas, si llegas un, si llevas un, en tu camino encaminado pues a, a la positividad. Claro. Lógicamente, poco a poco con el tiempo, bueno, ya no sientes a lo mejor ese sufrimiento, a lo mejor hay un dolor que ahí está, pero, 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 pero nada más es el dolor, ya no sufres. Yo estoy de acuerdo. Como cuando te haces una herida. Sí. Que poco a poco tienes que ir cicatrizando. Claro. Solamente con tiempo, ¿no? Exactamente. Y el tiempo es el mejor. El mejor, además, lo único que Dios nos regala es tiempo, así que hay que aprovecharlo. Adelante, Ricky. Ok, la que sigue es, ¿no miras tu progreso con la regla de otra persona? Pues, efectivamente. O sea, no, no hay que compararse, no hay que compararse, no hay que compararse, es mejor prepárate y opúrate y piensa en lo que tú quieras hacer en tu vida. De acuerdo. Y de acuerdo a eso, pues, enfócate y si trabajas duro lo vas a lograr. Somos seres únicos, queridos amigos, somos seres únicos, así que no quieran ser como los demás, sean como ustedes son. A lo mejor puedes copiar las cosas buenas de los demás. Deberíamos ver las cosas buenas. Adelante, Ricky. Bueno, la que sigue yo la tengo que casi casi ponerla en un poste para leerla todo el día. Dice, pensar demasiado lo complica todo. Bueno, pensar positivo, si piensas negativamente, sí. Entonces, es importante tener un pensamiento positivo para tener mayor felicidad en la ocasión que viene a tu vida. Yo, a veces, no dejo dormir a la loca de la azotea. Ahí está. Y es a lo que me refiero. Cuando tenemos alguna preocupación, pues, a veces estamos tan metidos en ese problema que no dejamos que otros pensamientos lleguen. Y es cuando tu cerebro, pues, se llena de situaciones negativas, ¿no? Adelante, Ricky. Ok, la que sigue es, esta vez, también está muy de moda. Dice, las personas tóxicas sí existen, alejate. Sí. Eso, viene. ¿Sí existen gente tóxica? Por supuesto. Pero, por supuesto. Yo les llamo a los vampiros, amigo. ¿Por qué? Porque tu energía te la toman todas. Sí, tienes todas las cosas. Entonces, sí, hay que... ¿Te han tocado vampiros por ahí, vampiresas? Sí, entonces hay que alejarlos de tu vida. Perfecto. No, y saberlos identificar, porque muchas veces es esta típica amiga que siempre llega a tu casa. Es que, fíjate, es que me pasa, es que el marido... Y tú llegas un momento que me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque fuiste de fondo a su basura. Sí, te devuelve a empezar también. Pero también depende de tu energía, ¿no? Depende de que tanto dejes entrar esa energía. Pero tú sabes cuando alguien es bueno o malo para ti. Eso es muy claro. Pues, gracias, ¿no? Porque te llevas unas sorpresas, qué bueno. ¿Te ha sorprendido a ti? Sí, sí, a veces sí, como no. Hay gente vampira. Hay gente vampira y no te das cuenta de que, porque manejan la situación de tal manera que te entras en su juego. Que no eres muy inteligente. Ajá, exactamente. Entonces tienes que tener un buen visto. ¿Qué más tenemos aquí? Ok, fíjate, otra muy importante dice, nadie más es responsable de tu felicidad que tú. Claro que sí. ¿Tú eres feliz? Sí, yo soy feliz. ¿Has tenido una vida feliz? Mira, no. Bueno, he tenido... Eso me encantó. Así me voy a decir, no. Yo creo que sabes dónde se nota que se ha tenido una vida feliz. Ay, sí. En lo que tú trabajas. Lo que tú muestras. No, no, no. Tu personalidad. Mira, yo hay situaciones muy difíciles que he pasado, pero hay cosas más buenas de las que tengo que hacer. Aparte, digo, quien te diga que es totalmente feliz, pues no es cierto, porque la vida es tristeza y no de todo, ¿no? Depende de cómo la manejas. Claro. Lo que pasa es que nos volvemos muy quejumbres, chavos. Sí. No se quejen tanto. Hay que agradecer lo que Dios nos regala, que es tiempo. Y aprovechenlo. Sobre todo voltean a ver lo maravilloso que Dios te regala desde el aire. Cuando te despiertas, agradezcan lo que he hecho para ti. Adelante, Ricky. Ok, ya van a cerrar con broche de oro. La última es el amor propio arregla las cosas que tú respondes. Ah, me encanta. No. Eso, eso. Me gusta la polémica. No, amor propio no. Yo digo que más bien es el amor, el perdón, la sensibilidad, la coherencia que tengas con las personas. Pero amor propio creo que no. Habla de la próxima. Sí, el amor propio es más bien el que tú te sepas querer para que otros te quieran. Cuando tú no te quieres, pues le das el pensamiento a las otras personas de que no te valoren. Eso es lo que se refiere a mi propio. Ah, ok. Perfecto. Sí, entonces es importante. Sí, es importante tener un amor propio. Sí, yo diría, yo lo llamaría dignidad. Exacto. O sea, vete al espejo y decirte me quiero, me acepto, estoy contento con lo que veo. Y no aceptar ciertas cosas porque soy digno. Ajá. Eso es lo que se refiere a como tú. Ricky, muchas gracias. Tía, muchísimas gracias. Bueno, la solución está en tus manos. Búscala. La felicidad está en tus manos. Por favor, nada más tómala, no la dejes ir. Si te quieres pelear, peleate contra la pared. No te pelees contra la gente que quieres. Trata de hacer el bien siempre y aléjate de la gente que te ha sanado. Siguimos aquí en el show de Marcos Valdés. Gracias. Un aplauso a la tianita. ¡A la vio! 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 ¡Tianita! ¡Tianita! ¡Ra, ra, ra!